El Instituto de la Juventud La Juventud Merideña recibió a jóvenes egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, quienes impulsan la campaña Sembrando Camino con los Cinco, una iniciativa basada en un recorrido en motocicleta por Sudamérica, sensibilizando al pueblo en apoyo a la liberación de los cinco héroes cubanos, prisioneros del Imperio Norteamericano. Somos un grupo de cinco médicos de distintas nacionalidades, tres argentinos, un compañero boliviano y una compañera uruguaya venezolana. Un proyecto ideado por el comandante Fidel Castro para formar médicos latinoamericanos, africanos, estadounidenses y de Asia. Bueno, lo que estamos haciendo aquí, bueno, estamos haciendo una actividad en favor de la liberación de los cinco héroes cubanos. Es una iniciativa que la hemos denominado Sembrando Caminos con los Cinco. Sabemos que desde el triunfo de la Revolución Cubana en enero del 59, la Revolución Cubana involucró un cambio radical en lo que era el concepto de justicia social. Para América Latina significó una esperanza de que un mundo mejor era posible, significó un gobierno del pueblo para el pueblo. En Cuba regía una dictadura militar dirigida por Batista. Una vez que triunfó la Revolución, estos grupos más reaccionarios emigran hacia Miami fundamentalmente. Ahí es donde se concentran y han preparado desde entonces, desde el triunfo de la Revolución Cubana, una serie de organizaciones que desde entonces han hecho atentados terroristas contra el pueblo de Cuba, contra objetivos económicos e inclusive intentos de asesinatos a líderes cubanos. Por eso justamente es que los cinco héroes cubanos se van a Estados Unidos, se infiltran en esos grupos terroristas para darle información al gobierno cubano y al mismo gobierno estadounidense para tratar de impedir estos actos terroristas. En el año, un año antes del año 1998, el gobierno cubano le entrega esa información que tenían al gobierno estadounidense. Y el gobierno estadounidense lo que hace con esa información, en vez de poner preso a todos esos grupos terroristas, pone en preso con cargos injustos y falsos a los cinco héroes cubanos en Estados Unidos. Y bueno, la idea básica del proyecto es viajar por América del Sur desde las zonas venezolanas hasta la Patagonia argentina, llevando como bandera de lucha la libertad de los cinco héroes cubanos antiterroristas que están presos injustamente en carceles de Estados Unidos. A todos está dada la invitación, a todo el pueblo, a todo el pueblo de la juventud, a todos los pueblos de todas las frentes, de todas las frentes que se sumen a este llamado como tal, a este proceso, a este proyecto de libertad por los cinco héroes cubanos, más que todo es por sentimiento humanitario y de solidaridad al pueblo de Cuba, como también en sí a todos los pueblos de Latinoamérica, de los cinco continentes. La condición de héroes no la tienen los infames, ni los traidores, ni los miserables. La tienen aquellos hombres que son ejemplo de lucha, de amor, de constancia y resistencia. Aquellos seres capaces de sacrificar todo por amor a su patria, a sus ideales. El pueblo merideño, profundo en conciencia y solidaridad, se une a las voces que señalan al verdadero terrorista, al imperio norteamericano prepotente y retorcido, que en nombre de la paz promueve la guerra, que en nombre de la democracia promueve la tiranía, el imperio que en nombre del humanismo promueve el terrorismo. Terrorista tu imperio, devuélvenos a los cinco héroes latinoamericanos. Hoy nombra cinco, Gerardo, René, Ramón, Fernando, Antonio, humanos con agallas. Gente así me hace pensar que no tenemos fecha de caducidad.